Ya ha llegado el día que muchos de vosotros esperabais. Tengo la comparación entre el Galaxy Note 7 y el iPhone 7 Plus, lucha de titanes por la cámara. ¿Quién ganará? Y sí, soy Danny Hunter y os dejo con mis primeras impresiones. He elegido un lugar para que el gran enfrentamiento tuviera calidad en las imágenes, a donde he ido, al Oceanographic de Valencia. Con buena representación de luz, los colores siempre están a favor del iPhone 7 Plus. Como podéis ver en las imágenes, el verde es más real del agua que en el Note 7. El color de las piedras, la resolución en sí, parece ser mejor. Así que empezamos ganando para el iPhone 7 Plus. Si la luz es buena, la realidad dice que el iPhone 7 es más natural. Pero ojo, con Samsung queda todo más espectacular. ¿Qué preferís? ¿Una imagen más realista o una imagen más espectacular? Y ambos son buenos, ojo. En planos más cercanos y con la luz no tan potente, la resolución es más eficaz en el Note 7 que en el iPhone 7 Plus. Eso sí, en ambos funciona el estabilizador óptico de manera perfecta. Es curioso que dos cámaras, ante el papel muy parecidas, tengan su propia definición final a la hora de mostrarlas en pantalla. Nuevamente, el iPhone da esos colores reales y el Note 7 lo deja algo más bonito. Empieza un poco más fuerte la batalla y aquí los problemas para Apple. Poca luz. Y fijaros. Tiene bastante ruido. Aunque en este caso el Note 7 también lo tiene. Pero se nota la luminosidad extra. Fijaros aquí. Está combatiendo a la izquierda el 7 Plus con su 1,8 y 1,7 para el Note 7 de luminosidad. Queda patente que a resoluciones altas el Note 7 trabaja bastante mejor con el ruido. Queda todo más realista. El iPhone sigue dando buenos colores, pero se llena de ruido. Eso sí, el Note 7 deja efecto acuarela. Aquí queda súper patente lo bien que trabaja la cámara en 4K del Note 7. Fijaros todo el ruido que tiene en el agua el iPhone 7 Plus. Y fijaros lo bien que lo resuelve el Note 7. Hay un salto gigantesco. A mí me ha costado de apreciarlo. Cuando lo grababa en directo no se nota tanto. Una vez que lo he pasado al ordenador y he empezado a trabajar con ello, es donde se nota la gran diferencia en momentos de poca luz, escasa luz o con iluminación justa para no estropear el momento del lugar. Como es en este caso en un túnel con acuarios. Aquí vuelve a notarse el ruido a raudales que deja el iPhone 7 respecto al Note 7. A pesar de todo eso, el iPhone 7 Plus se comporta estupendamente. Pero claro, ponemos el Note 7 de rival y entonces las cosas se complican. En cuanto a tema de estabilización óptica, cuando tenemos esta luz tan escasa, he de decir que no he tenido grandes problemas con ninguno de los dos. Podéis verlo, se comporta muy bien. Movía el móvil con decisión. Y sin embargo, está bastante estabilizado. Otra clara prueba que los chicos de Samsung han trabajado muy bien la aplicación nativa y nos dejan este efecto. Aunque no entendamos nada de fotografía ni de videografía, solo hay que mirar ambas pantallas y saber cuál se ve mejor ante nuestros ojos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y encima es una escena bastante fácil para desenvolverse. En el iPhone 7 Plus hay mucho ruido en las paredes. Y el Note 7 lo corrige un poco con acuarela. Aunque sí es verdad que a veces le cuesta enfocar. Aún así, es mejor. Aún así, en esta competición entre ambos, no me he ido a la noche. No sé, simplemente estado en lugares que había iluminación bastante justa. Y tengo que decir que el Note 7 a líneas generales está mucho mejor resuelto. Para mí, y lo voy a decir, es mucho mejor cámara cuando las complicaciones de luz están en el momento. Por lo demás, son parecidas y las mejores de todo el mercado. Vaya ola que hacen en los espectáculos. La cámara lenta es 240p para el iPhone 7, 120 para el Samsung. Y si nos fijamos en la resolución, se ve mejor en el Note 7. Pero no son comparables porque eran diferentes velocidades. Esta vez sí me voy a mojar. Y hablamos de comparativa en vídeo. Y tengo que decir que en situaciones problemáticas para el sensor, el Note 7 está un paso más del iPhone 7 Plus. Son las mejores cámaras grabando vídeo del mercado. Esta grabación ha sido siempre en 4K. Pero está Samsung con su Note 7, su OS S7 y su S7 Edge, que son las mismas cámaras, en mejor posición. Y han llegado al podio en primer lugar de la mejor cámara de vídeo del mercado. Ahora quiero que os mojéis todos. Comentar qué os parecen, cuál os parece la mejor y por qué. Porque lo valen. Estamos con los mejores móviles del mercado. Si os ha gustado el vídeo, dar al like, compartir y suscribiros. Nos vemos esta noche con otro vídeo más.